Hola a todos y todas, me llamo Miriam Larrión, he estado trabajando hasta ahora en la universidad, pero me presento como cabeza de lista con la coalición EH Bildu para el Ayuntamiento de Vitoria-Gastéis. Tenemos una oportunidad histórica para conseguir un gobierno de izquierdas y soberanista en este ayuntamiento, pero para ello tenemos que agradecer primero el trabajo que han hecho todos los anteriores que han estado, pero además necesitamos todos, tanto tú como yo como todos los de alrededor que trabajemos para convertir esta Gastéis que se está transformando, esta Gastéis que todos vemos que sociológicamente ha avanzado en la Gastéis del futuro. Tenemos que conseguir una Gastéis roja, verde y morada. ¡Ánimo a todos!